La tercera o cuarta noche que estuvo con nosotros, empezó a vomitar muchísimo en la noche y me pasó a desayunar mucho. Y fue cuando decidimos venir aquí a la calle en Carrasa y aquí le diagnosticaron, aparte de los problemas gástricos que tenía, tenía un quillo. El paciente Grobo ingresa el día 28 de marzo en horas de la noche por urgencia, debido a que la noche anterior ha presentado aproximadamente dos episodios de vómito. Haciendo la análisis correctamente, los propietarios nos informan que a partir de que lo adoptaron hace un mes aproximadamente, el paciente ha presentado materia fecal blanda y estornudocitos progresivamente. Se le hace el examen físico y clínico y se menciona que tiene un porcentaje de deshidratación aproximadamente del 5%. Debido a la edad del paciente, ya que se encontraba en el rango de 6 a 7 meses, decidimos tomar lo que se conoce como un perfil cachorro 3. Este perfil consiste en terrapio de moquillo, terrapio de parvovirus, coprológico y cuadremático, teniendo resultados de leucopenia, anemia y adicional sale positivo a moquillo. Un paciente positivo a moquillo lo ideal es que ingrese de una vez a hospital y más teniendo los cambios que encontramos en su cuadremático. En este caso, Grogu tenía las defensas bastante bajitas y su cuerpo no era capaz de poder pelear contra el virus, teníamos que ayudarlo de alguna forma. Iniciamos con antibióticos preventivos, con antioxidantes y algo muy muy importante que se le pide a los propietarios son los interferones. Son medicamentos que actualmente se utilizan en las enfermedades virales y que nos ayudan para que su cuerpo pueda responder más fácil a este tipo de virus. Adicional, se utilizaron tratamientos de mantenimiento como son los protectores de mucosa, hidratación constante, antieméticos y nebulizaciones para ayudar con su problema respiratorio. Pasadas las 24 horas y ya manteniendo al paciente un poco más estable, sigue presentando signos respiratorios pero ya menos graves. Recordemos que desde el momento que el paciente ingresó a urgencia, en ningún momento dejó de comer. Los propietarios, siendo bastante conscientes de la parte tanto económica como del tiempo para poder salvar la vida de este paciente, deciden tomar una segunda opinión con otro médico veterinario, quien sugiere, sin siquiera examinar al paciente, colocar la eutanasia. Aquí hablamos con los médicos de la clínica, pues muy angustiados porque nos han dado ese dictamen y por el contrario acá lo que nos dijeron era que no, que aquí se iba a luchar hasta el último momento para que nuestro grupo estuviera mejor. Los propietarios nos manifiestan esta decisión, a lo cual el equipo médico de Clínica Raza decide completamente no colocar eutanasia en un paciente, ya que clínicamente estaba mejor, estaba estable, no representaba ningún riesgo su vida a pesar de tener el virus y que estaba respondiendo favorablemente a la terapéutica. Se hace una discusión entre todo el equipo médico y las personas responsables de Grogu y se llega a la conclusión de que vamos a seguir intentando y vamos a seguir luchando por la vida de nuestro paciente. Seguimos con los tratamientos, seguimos colocando el interferón, el paciente sigue evolucionando de forma correcta y después de 5 días de estar hospitalizado, se da de alta para que pueda ir a disfrutar de su nueva familia. Una semana después asiste Grogu nuevamente a nuestro control de rutina, se le hace un cuadro hemático y efectivamente todo sale súper bien. Este paciente ya no presenta sintomatología, está en la casa disfrutando de su familia, comiendo bien y sin ningún signo clínico. Hoy día es un perro alegre e inquieto, con la mejor ha sido increíble. El perro está más vital que nunca en el tiempo que lleva con nosotros, que ha sido muy corto pero hemos podido ver los resultados. El tratamiento que escogió la clínica fue un tratamiento adecuado. Efectivamente el perro ha vencido y ahora es un miembro de la familia tan saludable como todos los demás, afortunadamente. Recordemos siempre estar al día presentes con todo el tema de la vacunación, de la desparasitación, conocer muy bien el origen de nuestras mascotas, si han tenido contacto con otros pacientitos que nos puedan enfermar a nuestra mascota. Adicional, recuerden que una enfermedad viral, bacteriana o independientemente de cuál sea, siempre que sea diagnosticada y tratada correctamente, tiene probabilidades de salir sin ningún problema. Todas las mascotas son de raza.